Me complace amarte, disfruto acariciarte, ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Roberto no puedo explicar solo lo que siento Pero cuando yo estoy contigo quiero el universo Y a veces siento que me apago y me enciendes por dentro Quiero una vida junto a ti pero no me expreso Quiero contarte mil historias para dormir Y alcanzaremos la gloria, vamos a subir Ese es tu cuerpo de memoria, moría por ti Aunque me haga la tonta vamos al fin Hemos tenido momentos malos pero lo arreglamos Aunque parezca tu mentira siento que te amo Con mi trama en mis rayadas pienso demasiado Porque me transmites algo que nunca me ha pasado ¿Dónde estabas tú cuando no estaba junto a ti? Ya no estabas muy bien, ya no estabas muy bien Vengo a plaza amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente hacerte sonreír Y dimos tantas vueltas solo por la ciudad Que ya no encuentro un lugar para expresar Y decirte a la cara la realidad De que me gusta de verdad y no va a cambiar Solo me acuerdo de un lugar, una cascada Yo estaba muy nerviosa en cuento de hadas Tus labios y los míos como encajaban Era algo especial que no olvidaba Escribiendo otra carta con mil rayadas De no saber expresar lo que me pasaba Menos mal que entendiste mi mente rara Atravesaste mi cora como una bala Como una bala baby Como una bala baby Como una bala Creo que ya sabes que a mi cada vez me cuesta mucho expresar lo que siento Pero creo que ya va siendo hora de dejarte bien claro Que a pesar de todo Para mi también está guay que estés en la ciudad Ven con plaza amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente hacerte sonreír Esto es Tyron No haría cualquier cosa Por tan primosa Por estar sin ti Incluso